3, 2, ahora fuerte, fuerte ¿Cómo beberme? ¡Ninguno! 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1 No te he preparado para bailar a más Porque la verdad es un membro de mar Ya no voy a olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque creo que este tiempo vuelvo a despertar Porque si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que mi vida vive así Pero cuando te tengo se me olvida lo que es sufrir Piel morena, me gusta esa manera Cómo mueve tus colleras de una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Con el deseo de amarte No me puedo enamorar Con fuerza Se siente Quisiera el último para poder besar No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo miedo que me vuelva a despertar Porque tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que mi vida vive así Pero cuando te tengo se me olvida lo que es sufrir Piel morena, me gusta esa manera Como mueve tus colleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte No me quiero enamorar Piel morena, me gusta esa manera Piel morena, me gusta esa manera Piel morena, quiero dejar de mirarte Por el deseo de amarte No me quiero enamorar Piel morena, me gusta esa manera Piel morena, me gusta esa manera Piel morena, me gusta esa manera